Mucho elaburato, 2013, salgo sobre el sur de Latinoamérica para todo el mundo, todo, 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 como sur, eso, va, si va, si va, se sabe, como sur, eso, se preste, moste video, dice sur, desde el sur de Latinoamérica para todo el mundo, vamos, cajando la magia, revelando este secreto que esconde en las esquinas, se escucha, como, dice, rap, resurrección, rap, nación, rap, reconstrucción, su punto, partida, rap de hoy, entender por qué nuestra lucha, rap, estructura, rap, honduras, rap, pisura, lo mejor de nosotros todavía joven, eso, América rebelde, no olvides de por una sola coalición, conciencia, que salgan bajo los escobros, como el temblor de la tierra, en buscar una fuente, queremos los que nos parten, es un coquinectismo, 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 inmediatamente como periodista, recita, hombre libre, chate un sistema, que invierte por lo que dice y miente, por lo que silencia, América Latina o venía, me muevo el colquido, coro el clima, encendida, economía, suicida, no hay quien les mayor negu時間, nuestra lucha justifica y mantiene esperanza viva, y mi vida encanta ver, luchamos por lo que creemos pero rapiamos con causas, de're vienen y de nosotros en gloria. Ahora no mira todo el río, no sé, aquí cambiamos la historia Donde Miguel, cuentoитай, no sé, aquí cambiamos el cual Todos IDDB estamos, tú, para lo que llevamos dentro Sur, es para el mundo entero Sur, para muchos representamos un don paralelo Nosotros estamos por lo que creemos Sur, es lo que llevamos dentro Sur, es para el mundo entero Sur, para muchos representamos un don paralelo Nosotros estamos por lo que creemos De la exclusión social de ver que nuestra música marginal Esto es arte criminal De que nos quieren culpar, de motivar, de contagiar De soñar o de pensar En una revolución cultural A través de esta pasión musical Respecto a esta opción de vida Y el llama sigue encendida Nuestra familia nos cuida con ser nacida y disciplina Nos desarrollamos en el arte del animal Tu niño nos encandida Nos inspira a seguir luchando en la avenida arriba Mientras muchos pensaban que se callarían Que no resistirían Que no serían la salida de una vida suicida y evasiva Entre miedo y dañidad Entre tu vida inconcretiva Hacemos música para curar una ida Por la que se desayunan nuestra América Latina Triste realidad ¡Viva la retina! Somos miles de fluidos, somos miles de víctimas Todo el con la salud de tu familia No descriminan Otros se fueron, los buscan la migra Otros siguen Desabrados en una isla Nadie afuera carga la ilusión de volver algún día Es el dolor de carnejo de los afectos Y la familia la deriva de una tierra desconocida Estos impulsos que sigan Buscando nuestra identidad latina ¡Como sur! Es lo que llevamos dentro ¡Sul! Es para el mundo entero ¡Sul! Para muchos representamos un mundo paralelo Nosotros luchamos por lo que queremos ¡Sul! Es lo que llevamos dentro ¡Sul! Es para el mundo entero ¡Sul! Para muchos representamos un mundo paralelo ¡Como! Nosotros luchamos por lo que queremos ¡Como! ¡Como! Eres la actitud Principal gracias a nuestra actitud Nuestra magnitud Se manifiesta en nuestra exactitud Midiendo en su plenitud Es una pasión musical, el contacto, la multitud Vete en quien tuve, fue una juventud En quien tuve, la virtud, trabajo y actitud Y cuidado por similitud Dos hermanos Refuelto junto, cultivando el espíritu Enfocamos paz, defendemos dignidad Buscamos rap para llevar el rap más allá Buenos pensamientos, buenas acciones Generador de generación, me busca soluciones Sembramos pa' que otros puedan comer mañana Conciencia como artillería Conciencia como cruzada Combinación, colaboración Con un objetivo, con un minero Evolucido, entendemos importancia Nuestra resistencia, mantenemos vivo Nuestra esencia de rap, 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 rap Rap, 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 rap Máxima felicidad Dale, dale a lo que continuará Continuará, junto pa' ayudar Más y más y más Junto pa' dir al mal En la mente, en nuestra fuerza En el alma, en la victoria Cultivamos el espíritu Y desparado amor Real con gloria Levanta el grito en esta latitud Disipando gracias a nuestra actitud Nuestra maltitud Se manifiesta nuestra exactitud Viviendo en su claritud Nuestra pasión musical En contra de la multitud En quien tú es una juventud En quien tú es una virtud Trabajo y actitud Y cuidado por similitud Dos hermanos respeto Vujo cultivando el espíritu De nuevo escuchaste estos tonos Sobre este soneto En nuestra pasión musical Viviendo en este amor perpetuo Seguimos defendiendo Una escuela donde hay un respeto Buscamos que nuestro brisa Contagiamos la magia Revelándoles el secreto Vieron muertos por pensar ¿Cómo se explica esto? Es un mundo con un velo Quiero ver a su niño Sin comida, sin sonrisa Sin sueños Sin un padre, compañero En la violencia que reina en un mundo Que somos prisioneros No eres de intereses perversos Esto no se resuelve con un verso Esto se combate Con trabajo y esfuerzo Es un organismo hambriento Esto es progreso O es la manipulación De nuestros pensamientos Creado por pragmáticos Es exquisita Un paraíso Es un realista Un idealista En un mundo materialista Donde se desarrolla esta obra Llamada vida De la cual Sos el protagonista De la cual Somos los protagonistas En esa latitud Discipando gracias a nuestra actitud Nuestra magnitud Se manifiesta nuestra certitud Pidiéndole a su plenito Nuestra pasión musical Es cosa que una multitud Es inquietud Es una juventud Es inquietud Nuestra virtud, trabajo y actitud Todo vinculado por similitud Dos hermanos Respetos Cultivando el espíritu En esa latitud Discipando gracias a nuestra actitud Nuestra magnitud Se manifiesta nuestra certitud Pidiéndole a su plenito Nuestra pasión musical Es cosa que una multitud Es inquietud Es una juventud Es un buen trabajo y actitud Vícula por similitud Dos hermanos Respetos Cultivando el espíritu Vamos a ver con los barrios Se es una juventud La música de los barrios 2017 La música de los barrios Respetos Es un buen niño ес un buen hijo Es un buen niño Es un buen niño La música de los barrios Vamos a salir gente Se escucha Dice Escucha estas voces del asfalto, y mira música de los barrios A todos trapos, sonando por el vecindario Este es nuestro rap visceral, es nuestra fuerza vital Para ayudar a construir un movimiento solidario Nuestra música cura alemán, voz social En la diversión, en la educación, esta es nuestra pasión musical Como cajas sobre un ritmo africano Por donde fluye de corazón latinoamericano En los escenarios detonamos, los representamos A donde vamos, los transportamos, brillamos porque nos desarrollamos Evolucionamos y los contagiamos No vivimos como lo pensamos, pero toma de lo que al mundo soñamos Es para todos, nosotros no somos de los que se barraje de brazos cruzados Nuestra fundación pide hasta concesión como su bien más preciado El barrio la escuchó, su voz del barrio jamás se quedará callado Esto es por amor, esto es por pasión La música a los barrios, esto es por amor Esto es por amor, esto es por pasión Esto es por pasión La música a los barrios, se escucha La música a los barrios Go! Más pelea, más pelea, más pelea, más pelea, más pelea Vamos, Black Party, corazón, rico, fe y esperanza Nosotros somos respeto, papá Y la música a los barrios, nuestro amor y cotidio No nos pueden matar, no nos pueden callar No nos pueden matar, no nos pueden parar Es la música de los barrios, todo el mundo, es la música de los barrios Esto es por amor, esto es por pasión, esto es por pasión La música de los barrios, esto es por amor, esto es por pasión Esto fue pasión La música de los barrios Es la música de los barrios ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a mi pueblo ¡Bravo! 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 El amor es el motor Gracias a todos Se sabe Gracias a Diego Arral Dado Sur La colusión Nuestro propio pueblo Mi boy Claro que sí Nuestra pasión La calle Lucho Como Alianza Eso Claro Gracias a todos ¡Vamos! El amor es el motor Todo el mundo ¿Qué? El amor es el motor ¿Cómo? ¿Cómo? El amor es el motor Eso El amor es el motor El rap es el honor Convencido en el destino Elegido espíritu Un sacrificio Bajo una estructura sólida Busca soluciones pálidas No estamos solos Hoy pueblo de entrada Vamos con cada alma Más amor Más razón Más razón Más señor Más educación Mucho más que complación Confianza viva Vamos Cultura de la subvención Cultura que aún respira Dice Navegantes de aguas prohibidas Constructores Piedras 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 Arcelales Derribas De los monstruos fundos Uno nace Batalla constante Puntas imposibles Imposible Intactos y activos Calles y vicos Poeta prohibidos Manteniendo lo vivo Alimentamos las llamas Eso Sembramos pa' que otros pa' comer Mañana desamos La mirada Y mostramos la magia ¿Qué? Salvamos la vida ¿Viste? Pobramos a estas como el hombre Y su rebeldía Negado el amor Eterna y castión Comprometido El amor es el motor El amor es el motor El rap es el honor Exploramos su asplendor Con sangre y sudor Con fué y valor Grupo innovador Constructor De un pensamiento muy duro El amor es el motor El rap es el honor Exploramos su asplendor Con sangre y sudor Con fuerza y valor Grupo innovador Constructor De un pensamiento muy duro En un mundo injusto Preso de ir y del dolor Es el símbolo de la violencia Que dibuja con odio y con rencor Un paisaje no muy prometedor El futuro en luz es desalentador Es un mundo conservador Donde el capital compila por el control Mientras la gente vive ciega frente al televisor Ve como a tu alrededor La falta de compromiso nos llevará a todos a cometer un gran amor Transformaremos el mundo en un lugar avergador Es a nosotros construir esto, un lugar mejor Escucha el mensaje de este emisor ¿Cuál? Ver y si sigo como innovador Indeleble es el trance de este escritor Que contagian con vigor, con sangre y suor Con coraje y valor, no callaran ante el autor Con amor fecundo, un verso eterno Los que crecen en concreto, atravesamos el desierto Embarcándonos en un viaje revelador Es un privilegio vivir en este mancretismo en todo su esplendor Vimos clavos de un lápiz motivador Para un creador, para un sonador El amor es el botón El amor es el botón El rap es el honor Exploramos su esplendor Con sangre y sudor, fuerza y valor Grupo innovador, con dolor Su pensamiento liberador El amor es el motor El rap es el honor Exploramos su esplendor Con sangre y sudor Con fuerza y valor Con un grupo innovador Con su todo Su pensamiento liberador Claro que sí Todo perfecto Respeto, un punto Respeto, un punto Con recuente y distancia ¡El amor es el botón! ¡El amor es el botón! ¡El amor es el botón! ¡Gracias! ¡Gracias!